Bueno, en la cárcel de Santa Marta, Catitla, existe un lugar conocido como el Diamante, donde se encuentran algunos de los delincuentes más peligrosos de todo el país. Esta es la segunda parte de un trabajo de mi compañero Gerardo Jiménez. Aquí, en este módulo de alta seguridad conocido como Diamante, donde se encuentran internadas algunas de las joyas de la delincuencia, hay multiomicidas y hasta defraudadores, como el propietario de Publi13, José Luis González González, quien tiene una sentencia de cárcel de más de 2.000 años. Otros personajes que deambulan en este módulo son Iván Adrián Pizaña Rojano, el Ivancito, relacionado con seis homicidios. Él confesó su participación en 19 casos. La primera persona que mató fue cuando tenía 17 años. Se cuestiona al director Enrique Serrano si existe algún autogobierno, ya que en las últimas semanas se han denunciado muertes de internos al interior de este módulo. Nada de eso, no existe autogobierno, la responsabilidad es nuestra totalmente, la organización de las actividades es nuestra totalmente, la disciplina es nuestra totalmente. Este módulo de cuatro alas es visitado por Grupo Imagen Multimedia. Cada una de tres niveles tiene una capacidad para 850 internos. No obstante, por medidas de seguridad, no se ocupa en más de un 50%. De lo contrario, se convertiría en una bomba de tiempo. También hay quienes buscan aislarse del encierro jugando fútbol como Jesús, o teniendo como única agenda el ejercicio con pesas y aparatos de gimnasio como lo hace Jorge. Tengo más de 30 años haciendo ejercicio, diferentes ámbitos, a veces hago pesas, juego basquetbol, corro, natación, sé hacer de cualquier tipo de ejercicios. A pesar de los modelos específicos de reinserción que se siguen en este módulo de alta seguridad, la mayoría de sus internos no volverán a conocer la libertad. No obstante, Jorge asegura que su fortaleza es su familia y la actitud con la que enfrente el encarcelamiento. Para mí depende mucho mi familia. Es un aliciente despertar y tener la noción de que tarde o temprano voy a salir de este lugar y si salgo con una mentalidad negativa, pues va a ser un mal ejemplo para mis hijos, para la gente con la que me voy a rodear afuera. Para evitar actos de corrupción, nos asegura el director, se les permite a los internos contar con hasta 700 pesos semanales que son depositados con personal de trabajo social para que puedan comprar comida o productos de limpieza. Todo al interior de una tienda comunitaria, nada que venga del exterior. En las imágenes, Luis Elías Vázquez, informó Gerardo Jiménez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.